Hoy hablamos con José Iriondo, Country Manager de 20th Century Fox Home Entertainment en España. El mundo del entretenimiento es muy competitivo y diferenciarte es vital. Primero Fox envolvió sus películas en fundas de vinilo confiriendo un aspecto vintage que relanzó la magia de regalar o coleccionar películas. Sobre el éxito de esta iniciativa y otras que le han seguido, viene a hablarnos José en esta entrevista donde además nos hablará de los últimos estrenos. Pues la verdad es que muy bien, estamos muy contentos con esa campaña y que además disfrutamos muchísimo en lo que fue su creación, su planificación y su ejecución y cubrimos además con holgura los objetivos que nos propusimos. Queremos recuperar para fechas navideñas la magia de regalar películas y con este, envolviéndolos en estas fundas, creemos que conseguimos unas sensaciones que se hayan perdido quizá hace algún tiempo y poder regalar esos packs, esas películas en este periodo navideño. Y además en cuanto a lo que fueron los objetivos cuantitativos fue francamente bien y vendimos o conseguimos vender en ese periodo 150.000 películas de catálogo que en unos tiempos donde tenemos una competencia o un complemento digital importante, pues yo creo que es muy meritorio. Lo primero que hicimos fue observar un poco qué estaba ocurriendo en nuestro mercado o en los mercados paralelos. Y vimos, nos dimos cuenta que el mercado de los cómics, por ejemplo, era un mercado que estaba creciendo, era un mercado que ganaba espacio en tienda y era un mercado que también crecía en sus ventas. Y pensando un poco más acerca de esto, vimos que teníamos también un cierto desarrollo cómic entre nuestros productos. Al final lo que hicimos fue, junto con nuestro partner en la travesía SD, completar unas ediciones de tamaño XL, prácticamente el mismo tamaño que los cómics, que creemos que conforman un producto que el coleccionista, el amante del cine, sí le gustaría tener y atesorar en su casa, en sus hogares. Ambas iniciativas provienen del mercado español, han sido generadas completamente aquí en España por nuestro equipo y no ha sido tampoco un proceso fácil, ya que requiere una serie de aprobaciones internacionales y una planificación importante, pero a base de una gran persistencia y una gran perseverancia, las hemos conseguido sacar adelante y la verdad es que estamos muy orgullosos de las mismas porque además están siendo adaptadas a los otros países. Nuestro mensaje sigue estando basado en la accesibilidad, en la disponibilidad del producto y la forma de acceso al producto sigue siendo la misma antes y ahora, que es el producto bien se puede alquilar o bien se puede comprar. Entonces, en ese sentido, nuestro mensaje siempre está centrado en el alquiler y la venta, sea física o sea digital. Citaría dos recientes que estamos lanzando ahora, una está saliendo en estos momentos y la otra sale en unos días, que son el Gran Showman, donde lo que realizamos fue una acción con influencers realmente interesante, por la cual vimos el tipo de interacción que estos influencers tenían con su comunidad, en sus redes, cuando les estrenó en cine y lo que sencillamente hicimos fue tener un detalle con ellos, un detalle personalizado, en forma de taza. Les mandamos un mensaje y una taza con su cara de la película, junto con evidentemente una copia de la misma y a partir de ahí, pues les identificamos un poco también con el entorno y con los valores de la película y está funcionando de manera excepcional. La otra, podríamos citar quizá la forma del agua, que es la película ganadora de los Oscars, que evidentemente no podríamos dejar a la película ganadora de los Oscars, sino una acción un poco especial en lo que es su lanzamiento en Home Entertainment y lo que estamos buscando aquí es más la experiencia. Aquí lo que buscamos es que a partir de la carátula, a partir del key art, tanto físico como digital, el consumidor pueda capturar esa imagen y adentrarse o sumergirse, mejor dicho, en un universo de contenidos adicionales que podemos utilizar para la producción de la película.